Hola, soy Laurentiñor Kia, hoy vamos a hacer el unboxing de un Nokia N8 Los componentes Bueno, acá tenemos el equipo Cuenta con cámara para uso de videollamada De 1 megapixel Después cuenta con la cámara trasera Que tiene sensor de 12 megapíxeles Lentes Car6 Tiene un terminado en aluminio En todo lo que es La tapa, la carcasa de acá Las puntas son de plástico Tiene salida HDMI Es un teléfono bastante completo Ya que los Nokia Series Son la más alta gama de Nokia El celular posee flash de xenon Lo cual es bastante involucionante porque es uno de los teléfonos de más alta gama Que tienen flash de xenon Bueno, voy a proceder a mostrar los accesorios Lo que tiene de buena logia es que cuando vos compras un equipo Nunca tenés que comprar por separar los accesorios Acá tenemos auriculares Tenemos repuesto de auriculares Son las gomitas Tenés más grandes y más chicas Depende el oído que tengas Viene con el cargador Viene con HDMI Y con el adapter para USB Así que es un smartphone drive o algo de eso Incluidos Viene con el USB cable Que es 2.0 La manera de diferenciarlo es que El 2.0 En la punta Tiene La gomita azul Bueno Después viene con una especie de guía rápida No viene con manual Lo cual es Raro Porque no es que siempre trae manual Pero asumo que la gente Como no lee el manual Dice Estarán en imprimirlos La guía rápida Cuenta con Son más o menos 6 carillas Que te explican el uso básico del equipo Bueno En comparación con teléfonos económicos De Nokia Acá tenemos el Nokia 5233 Es el más económico Es la línea más económica de Nokia Y el dispositivo Cuenta con cámaras de 2 megapíxeles No es muy de mi agrado Porque La verdad que este tiene pantalla Resistiva Y el Nokia N8 Cuenta con Pantalla En esta sección Del video Vamos a hablar del tipo de soft Que fabrica Nokia Para sus celulares Bueno Para empezar Nokia N8 De fábrica Trae la versión base de Cine 3 Lo cual no tenía muchas animaciones No era un soft Que llamara mucho la atención Pero era realmente eficiente En cuanto a soft Hard Lo que es la combinación del celular Más el sistema operativo ¿No? Con el cual os ven Después sacaron una actualización Que fue el Symbian Ana Lo que Los problemas que tuvieron muchos usuarios Con este sistema operativo Es que cuando hicieron la actualización La primera versión de Ana Tenía un par de fallos ¿Ok? Mucha gente tuvo que llevarlo al service O a la garantía En mi opinión personal Nokia derrapó varias veces Con el Symbian Y con todas las versiones Que estuvieron desarrollando No son eficientes No tienen animaciones No aprovechan todo el rendimiento Dejar de su celular Una decepción Eso en cuanto a soft En una tercera actualización Lo que Nokia hizo Fue sacar Symbian Bell La versión de Bell Que está en la página oficial de Nokia Para descargar y actualizar tu equipo Es la 1.30 Esta versión es una de las primeras Y por lo tanto Como es de esperarse Tiene unos cuantos fallos Uno de los fallos Más encontrados Y lo digo como usuario Que es el tercer N8 Que tengo En mi familia Por eso estamos haciendo esta review Uno de los fallos Que más encontrás Con esa versión de Bell Es que el botón de volver para atrás No anda Otro fallo que tiene Es que el teléfono Se reinicia solo Suponete que vos Estás a punto de hacer Una llamada de emergencia 911 No Uy se apagó Y hasta que reinicia Te morís chabón Te puedo asegurar que te morís Ahora Vamos a las cosas buenas Que tiene Nokia Porque no todo en la vida Es color negro Excepto la malla de Mi N8 Bueno En cuanto a cosas buenas Lo único que tiene Nokia De bueno Es que las cámaras Toda la vida Estuvieron buena calidad Ya que cuenta con lentes Car6 Que son los mismos lentes Que usan las cámaras Sony En cuanto a la apertura Y el focus Y el autofocus Perdón Tiene la calidad Es bastante buena Es promediable No se compara Con cámaras de mano Como la Sony CyberShot ¿Me mando? Dale Y también en cuanto a la durabilidad Lo que tiene Nokia N8 Es que es súper resistente Súper resistente En cuanto a experiencias Con la prueba de resistencia del equipo Tengo un amigo Que pasó por arriba Su Nokia N8 Sí, sí Un amigo En una Honda Beast Cuatro tiempos Pasó por arriba El N8 Y como el equipo cuenta Con Gorilla Glass Y la carcasa de aluminio No se hizo ni un rajuño Y hasta el día de hoy funciona Va En realidad Hace una semana Que actualizó a Bell Y el loco se quiere matar Pero no importa Porque Nokia Sigue teniendo características buenas Vamos a analizar esto Voy a poner una tabla Una tabla de posiciones Y lo único que escucha En este momento Es mi voz Nokia ¿Cuántos años dura Un equipo Nokia Con el sistema operativo Que viene de fábrica Lo que es Symbian Que si bien no tiene rendimiento Y no tiene buenas animaciones En lo que está desarrollando Symbian Para la gente Es durabilidad en el equipo Chicos De cuatro o cinco años Te dura un Nokia De dos a tres años Dura un Android No importa que equipo tengas Acuérdense que la mayoría De los que tienen Android Tienen buen hardware Pero duran mucho menos Para terminar el video Voy a concluir diciendo Que en mi análisis personal Yo hubiese puesto 500 pesos más Y me hubiese comprado Un Android Preferiblemente Un Samsung Galaxy S2 Que ya a esta altura No tiene tantos fallos Porque tiene la versión De Android 236 Y en cuanto a celulares Actualmente Obviamente Lo que lidera es Samsung Obviamente Samsung Está liderando en el mercado No le sigue Nokia Ni en pedo Así que voy a Proceder a dejar Mi equipo N8 En la basura Chicos Cómprense un Samsung El que todavía No se compró el celular Y tiene los ahorros Abajo de la mesa de luz Está tiempo De no cometer El error Que hice yo Y mi hermano De comprarse un Nokia N8 Porque ni la más alta Gama de Nokia Les va a satisfacer Sus necesidades Algunos hijos de puta De YouTube Van a comentar Ah no Pero yo tengo el N9 Escuchame hijo de puta El N9 es la misma garcha El sistema amigo No cambia en nada No mejora ni un poco Y te voy a decir otra cosa El Lumia 800 Y el Lumia 900 En Estados Unidos Le están dando a la gente Reembolso de 300 dólares Porque el sistema operativo De Microsoft Para cellphones Es malísimo Y está lleno de fallos Ahora bien con eso Espero que hayan entendido Qué celular se tiene que comprar Hoy en día Es todavía peor No son eficientes No tienen animaciones No aprovechan todo el rendimiento De dejar de celular Una decepción Algo bueno Yo lo estoy viendo Un pequeño mal Otra vez